Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que la Secretaría de Vivienda de la Administración Municipal aquí en la ciudad de Florencia precisamente quiere aclarar sobre una titulación a unos barrios aquí en la capital caqueteña. Me acompaña precisamente la Secretaría de Vivienda, se trata de la autora Tatina Vargas, a quien le vamos a preguntar cuáles son estos sectores titulados. Doctora, bienvenida a Caquetá Noticias. Gracias, un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal. Sí, efectivamente se va a adelantar una titulación de asentamientos que van a ser objeto de legalización en el año 2020. Tenemos que aclarar que lo que se va a titular se da después de que hayan sido legalizados. Tenemos que este año vamos a legalizar aproximadamente de 7 a 10 asentamientos en el que ya una vez dije que era Palmeras Altas, Palmeras 2, El Castillo, La Sardina, Villanueva, Portal Amazónico, Nueva Esperanza. Pero recordemos que esos son los que van a ser objeto de titulación una vez estén legalizados. La campaña que está adelantando la Secretaría de Vivienda sobre titulación es sobre aquellos predios que se encuentran sobre bienes fiscales, aquellas construcciones que se encuentran sobre bienes fiscales en barrios que ya han sido reconocidos, como por ejemplo La Consolata, San Judas, El Tobar, pero que no necesitan de un proceso de legalización como tal. ¿Por qué se realiza precisamente esta aclaración, secretaria? Esta aclaración la estamos adelantando porque el día de hoy ha habido multitud de gente con la falsa percepción de que estamos titulando a todas aquellas personas que se encuentran en los asentamientos, pero como lo aclaro, no van a ser objeto de titulación la gente de los asentamientos si no está legalizado el asentamiento todavía. Cuando ustedes van a hacer precisamente la legalización de un asentamiento, como usted lo estaba manifestando, ¿automáticamente dan aviso previo a la comunidad? Sí señor, incluso ya estamos notificando a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal sobre la apertura del proceso de legalización, esto es por un acto administrativo y que ya se está, como le digo, notificando a cada uno de los asentamientos. Gracias a la secretaria de Vivienda de la Ciudad de Florencia, a la doctora Tatiana Vargas, que viene a conocer precisamente sobre este punto, esta aclaración de sectores titulados aquí en la capital caqueteña para que no se cree confusión en la comunidad. Soy yo Martínez, informando con la Cámara del Patrimurcio para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa en espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo a mil y más. Cuenta con parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 366, en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros, los esperamos en su almacén todo a mil y más.